No, tú me mandaste una nota nomás ¿La pongo? Sí Mira ¿Dónde andas, Joto? ¿Dónde andas, Joto? Me dijiste Yo, yo no dije nada de eso ¿Y luego? ¿Y luego me estuviste marcando? ¿Y no te... no? Pues estaba platicando Con los militares Y luego me pusiste ¿Qué? ¿Dónde andas? ¿Estás amarrado o qué? ¿Que si estaba amarrado? ¿Cómo que si estaba amarrado? ¿Dónde andas? ¿Estás amarrado o qué? No, no lo escucharon así ¿Pensaste tú que me habían amarrado los militares? No ¿Y por qué me dijiste eso? No, yo no dije eso ¿Ah, no? No ¿Ah, y hasta vos te quieres? No sé Mira Mira Primero a las 10.2 de la noche Feme, me dijiste ¿Dónde andas, Joto? ¿Dónde andas, Joto? Pues no te contesté, me llamaste ¿Quién te dijo? Este gordo ¿Qué te dijo? Está amarrado ¿Está amarrado? A él, gordo El hurtado A él Pero yo fui a buscar a él A él Sí Y...